Hola Valientes Zen, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a trabajar con Osho Zen, con el oráculo chamán místico y un tarot nuevo, el Prismavision. Me encanta, es precioso, me encanta, me encanta. Mirad la caja, los colores y ahora veremos las cartas. Tienen el costado de color dorado, me encanta, lleva todo su detalle y el diseño es fabuloso. Los dibujos, bueno, los diseños me encantan. Son muy... está muy conectado con la naturaleza y creo que va a venir muy bien con el oráculo del chamán místico. Y vamos a por una lectura de Almas Llamas de nuevo propuesta, de nuevo propuesta, petición. El vídeo de ayer fue una petición y bueno, vamos de nuevo a otra petición. Para Almas Llamas gemelas que no han tenido una relación amorosa, pero que se han conectado, se han reconocido y ahí están. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas y vamos a ver qué tal, cómo va esta lectura. Es una única tirada, que pasa que he encendido las velitas porque ya sabéis que a mí me gusta la luz de las velas. Y cuantas más velas se acompañen a la lectura, mejor. Vamos a por ello. Almas Llamas gemelas que no han tenido una relación amorosa. Es muy curiosa esta petición, me gusta mucho. Ya sabéis que yo las peticiones las escucho y las voy haciendo. Y está genial, la verdad. Proponéis cosas muy interesantes. Vamos a por ello. De hecho, es otro plano, es otro punto de vista con respecto a las Almas Gemelas y las Llamas gemelas. Las que no han tenido una relación amorosa. ¿Qué tipo de conexión tienen? O si se va a dar esa relación amorosa o cómo va a ir. ¿Qué sucede? ¿Qué conexión hay? Vamos a ver energéticamente y vibracionalmente con los Shosen. El loco, lo simple y ordinario, existencia, transformación, el creador. Es curioso porque para los que estáis en una situación así, que sentís una conexión con alguien que es de Almas, Llamas gemelas, pero que no ha habido una relación amorosa, marca que es un inicio, un aprendizaje nuevo o algo nuevo para los que estáis viendo la lectura o para la persona en la que estáis pensando o tenéis en mente. Es un inicio de camino, una nueva perspectiva en la vida y marca que, amigo, el que comentaste, que propusiste este tarot interactivo, es curioso porque marca lo que me comentaste, tenéis conexión, no es para ti, es en general lo que pasa que marca lo mismo que me comentaste en el comentario y para los que estáis viendo y resuena esta lectura con vosotros, es una persona que os ha abierto una nueva perspectiva o se la veis abierta a esa persona, pero es alguien a quien veis cada día en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el día a día, la veis cada día. Como el amigo que ha propuesto este interactivo, alguien que vea cada día, no voy a entrar en más detalles, pero al igual que lo comenta, sale aquí. No es que sea solo expresamente para ti, es para todo el colectivo, pero marca que sí. Alguien a quien veis cada día o bien os comunicáis cada día. Se ha marcado una tendencia, ambas partes, sois conscientes de esa conexión, de esa energía co-creadora, sabéis que esa energía existe y sabéis exactamente ambas partes para qué sirve esa energía. Y es para cambiaros a vosotros mismos y a la otra parte. Y ya no es solo para cambiar, sino para crear cosas nuevas, situaciones nuevas, una nueva energía, crear cosas que pueden ayudar a ambas partes e incluso a los que están alrededor. ¿Tenéis comunicación a diario o tenéis contacto a diario? Y sois muy conscientes de la conexión que hay, ambas partes, ambas partes. Y en el momento en que esto apareció, que se inició este camino o este proceso, desde el minuto uno, ha marcado un cambio, una transformación. Os ha vuelto más creativos, más activos, más inquietos, mirar más allá, una perspectiva nueva de visión. Por eso he cogido este tarot nuevo también, que lo estreno hoy, ya lo tenía, hacía días que no tenía, pero me ha parecido muy bueno estrenarlo hoy, prisma visión. Vamos a ver los acontecimientos, los hechos, las actuaciones con respecto a esta conexión de almas y amas gemelas que no hay, de momento, una relación amorosa. Siempre lo he dicho, no siempre tiene que haber una relación amorosa. Te puedes encontrar con tu alma gemela, una de ellas, ya sabéis que yo siempre opto a que hay varias almas gemelas, ya amas gemelas solo hay una, pero no tiene por qué ser siempre amorosamente. Evidentemente, donde más se plasma las diferencias es en las relaciones amorosas, es donde más uno se involucra. De todas las relaciones que puedan existir en el ser humano con los demás, la que más marca es la relación amorosa, la familiar, y es donde más se suelen dar las almas, ya amas gemelas, en el ámbito amoroso, en el ámbito familiar. Pero también se puede dar en las amistades, compañeros, jefes, profesores... Y aquí esta lectura lo habla muy claro este hecho. Pero se es consciente de esta energía transformadora que ayuda a crear. Crear nuevos campos de visión, tomar otro camino en la vida, crear una vida quizás más positiva, positividad a terceros que estén atorados, porque muchas veces la conexión es para eso, crecer y evolucionar para poder ayudar a los demás, sea de la forma que sea. Crear para uno mismo y que pueda ayudar a crear a los demás. Pero se es consciente por ambas partes. Y se habla a diario, hay contacto a diario o se ve a diario a esta persona. Vamos a ver. Prisma Visión, ¿qué nos dice? Bueno, Mercurio Retrogrado no solo trae los problemillas de comunicación, también trae la introspección. Y en la introspección encontramos temas muy interesantes a tratar, a hablar, a debatir, también. Así que vamos a trabajar con el aspecto positivo de Mercurio Retrogrado. Lo estáis elaborando muy bien, ese aspecto de Mercurio Retrogrado. Tres de Oros, de nuevo, crear creatividad, crear cosas, crear situaciones, crear energía, el juicio, cinco de copas, el diablo, seis de gastos, siete de oros. ¿Qué es lo que se crea con esta conexión? El tener muy claro que hay una situación o sentimiento o perspectivas, formas de ver la vida que se han terminado, quedan atrás. Tener muy claro que hay pactos, uniones de almas, que cuando esto se presenta, las banalidades del pasado se ven como tal, banalidades. La parte buena del diablo es la firma, pactos, documentos, aclaratorios, situaciones claras. La parte negativa es entender que, como se ha vivido, ha sido de una forma poco favorecedora, lo cual no quiere decir que sea algo malo, es algo bueno. te hace vencedor, vencedora. Porque cuando eres consciente de que hay situaciones del pasado que realmente no van contigo o que no tienen nada que ver contigo o que hay algo más allá, mucho más potente, más poderoso que la superficialidad, hace que te sientas ganador, ganadora de esa esencia que ahora puedes sentir, puedes notar que antes no notabas. Entonces, ¿qué produce esta situación? Actos, consecución de hechos, ver las cosas de otra forma, ver las cosas de una manera más profunda, lo cual crea más paciencia, más espera de cómo van a suceder paciencia que antes no se tenía y ahora sí. Formas de ver las cosas desde otro ángulo, desde un punto de vista de vamos a ver que surge de esto que acabo de conocer, acabo de sentir, acabo de notar, acabo de recibir o que acaba de ver, notar, recibir la otra parte. El sentir que has encontrado a la otra parte con la que tienes un pacto de almas, es decir, por fin la encontré, veamos a ver cómo evoluciona. rey de oros, signo de tierra, Tauro, podría representar también diez de espadas, el mundo, paje de oros, cinco de bastos, es algo que una vez que ya sientes o notas, queda ahí para siempre y no hay quien te pueda desviar la atención de este tema porque ya eres conocedor, eres consciente de ello. Ya de ahí no sabes. Y mueren muchas situaciones, como he dicho, del pasado, no solo mueren sino que ya no le abrís puertas a situaciones del pasado que se puedan repetir porque veis el mundo de otro color, de otra forma, os convertís en observadores de lo que sucede y os dais cuenta que muchas veces las luchas no sirven para nada, que es cuestión, como he dicho, de paciencia, de espera, de calma, aprender a tener paciencia y espera, lo cual os hace tener también muchas luchas frente a lo que podéis ver u observar porque de la misma manera que se termina un punto de vista que podría ser superficial pero más fácil empieza un punto de vista distinto, diferente, es más espiritual pero a veces puede ser más complicado lo que puede producir unas luchas bastante intensas. Caballero de oros, ocho de espadas, paje de copas, paje de bastos. esto puede producir un estancamiento en la comunicación porque sintáis que ¿cómo voy a hablar esto? ¿cómo lo voy a decir? ¿cómo se lo voy a decir a la otra parte? ¿cómo se lo va a tomar la otra parte? ver, observar a la otra parte de una forma cariñosa, amorosa, cariñosa y amorosa a otro nivel que hasta ahora no se conocía pero el no tener el empuje suficiente el sentirse atado de pies y manos para comunicarse con esa persona decirle lo que realmente se piensa o se siente. No saber cómo se lo puede tomar no saber cómo se lo puede cómo lo puede manejar este tema o cómo lo siente realmente esas dudas por eso ese parón a la hora de comunicarse sentirse aislado lo bueno de ver las cosas en este tema es que evolucionas por un lado pero lo malo es que sientes que te sientes recluido ocho de bastos rey de espadas y rey de copas lo que no quiere decir que la situación no vaya a avanzar son situaciones que tienen periodos de estancamiento muy largos pero cuando hay una evolución esa evolución se da muy rápido y muchas veces requiere de tener cierta característica mental estrategia mental de calcular de calcular bien qué pasos se van a dar el rey de espadas siempre calcula bien cuáles van a ser sus movimientos su objetivo cuando se da el cambio o hay una evolución se avanza hacia adelante es de una forma muy rápida tiene periodos muy largos de estancamiento pero cuando se mueve es muy rápido y tiende a obligarte a que hagas una estrategia es decir yo cómo llevo este cambio en la evolución cómo lo cómo lo proyecto hacia los demás o cómo cómo lo vivo o cómo lo reflejo hacia la otra parte lo que recomienda que siempre se sea un rey de copas es decir una persona con carisma con tranquilidad con paz con sosiego buen dialogador saber debatir saber estar a la altura de la circunstancia cuando se mueve la energía con rapidez cuatro de bastos as de bastos cuando se produce esta rapidez de movimientos de energía tiende a ser siempre para bien el tener un momento de de diversión un momento de conexión un momento de celebración cuando el sexo femenino y masculino ya sabemos cómo suele acabar esto suele acabar en una relación suele acabar en un contacto físico ya me entendéis normalmente cuando se da el tema de almas gemelas llamas gemelas cuidado pueden ser dos hombres pueden ser dos mujeres que sean homosexuales lo que no quiere decir nada sabemos que la energía es la energía el carácter es el carácter el espíritu es el espíritu el alma es el alma pero marca aquí que cuando se mueve la energía rápido enseguida será una situación en la que ambas partes gozan de un momento de celebración física contacto físico el tener una relación carnal ya me comprendéis seis de oros lo que comporta que luego haya una situación de separación cuando hay ese momento de separación es cuando se echa de menos a la otra parte la relación carnal es un simple reflejo físico de lo que se siente con el otro alma con la otra alma es la unión de almas y cuando hay una separación hay una situación de echar de menos y aquí es cuando empiezan los problemas que son los que se suelen preguntar habitualmente en el canal me echa de menos estará conmigo volverá a partir de aquí es cuando vienen todas esas preguntas que se suelen hacer en el canal pero daos cuenta el proceso la evolución de almas y amas gemelas que en un principio no tienen relación íntima no tienen relación de pareja pero se reconocen entre ellas de una forma u otra acaban en momentos de celebración ya me entendéis se suele dar en personas que evidentemente no son familiares habitualmente no quiero entrar en otros temas que no pertocan al canal se suele dar en personas que no son familiares no se conocen esta situación en personas que son familiares ya se nota rápido si es tu alma gemela y se lleva una relación familiar normal habitualmente no estamos hablando de ese caso estamos hablando del caso de personas que no son familiares no se conocen que tienen una relación normal y corriente pero se reconocen como almas gemelas y almas gemelas habitualmente se termina en un proceso se termina la primera parte del proceso con una unión física que refleja la unión de almas entonces para los que estáis en una situación de hablo con esta persona cada día ve a esta persona cada día ambos decimos que tenemos algo que nos contacta que nos une que va más allá tarde o temprano va a haber algo que haga que os mezcléis entre ambos ¿entendéis? y luego es cuando viene la otra parte la parte del proceso de separación volverá no volverá podré tener unión con esta persona después aquí ya entra la evolución de cada uno que quiere hacer realmente como siente que quiere llevar el camino pero eso ya son otras consultas que van a parte que son las que solemos hacer siempre en el canal ¿de acuerdo? y ahora la carta de consejo del oráculo del chamán místico vamos a ver qué nos dice qué nos recomienda frente a esta situación de almas llamas gemelas que tienen contacto pero no relación de pareja que todavía no han tenido una unión física qué nos puede decir vamos a ver normalmente suelen ser más románticas ya lo sabéis pero también sabéis que aunque sean más románticas yo tiendo a quitarle dramatismo a las situaciones a las lecturas ¿por qué? porque bastante drama tenéis como para que encima yo le añada drama a las lecturas acabáis de ver el vídeo ¿y cómo os quedáis? destrozados y esa no es la intención entonces cuando es en base a lo romántico ya sabéis que siempre procuro quitarle quitarle drama para que os alivie un poquito os aplaque un poquito ese dolor entonces con esta lectura evidentemente el romanticismo no se ha dado aún lo que no quiere decir que no se vaya a dar porque ya habéis visto las últimas cartas da la posibilidad de que pueda terminar en una unión temporal luego ya verlas venir a ver cómo llevar esta situación de almas y amas gemelas que se contactan se comunican o se ven a diario pero no hay una relación amorosa todavía el mundo intermedio y el número es el 36 sumado da 9 lo que en numerología refleja el sumum por así decirlo de una evolución entre comillas el máximo sabéis que la numerología va por etapas va del 1 al 9 9 años seguidos cuando se terminan esos 9 años empezamos de nuevo un ciclo en la vida el 9 es el final de una trayectoria cierta sensibilidad clarividencia mediunidad sensitividad para llegar a este punto entender comprender qué es lo que sucede con la otra parte es porque habla de que sois personas con un intelecto elevado pero también con una inteligencia espiritual elevada la inteligencia espiritual existe googlear que lo encontraréis os va a encantar el tema de la inteligencia espiritual el 9 refleja la inteligencia espiritual llegar a alcanzar esa inteligencia espiritual saber trabajar que estás en este mundo en esta 3D en esta dimensión pero que a su vez se mezcla con otra dimensión paralela que no se puede ver pero se puede sentir notar palpar y habla de que los que estáis en esta situación que habéis reconocido la alma llama gemela pero no hay una relación amorosa todavía habla de que sois personas que rápido habéis captado la energía de la otra parte habéis reconocido que es una alma gemela de muchas vidas que os habéis topado o que es la llama gemela porque ya tenéis una evolución espiritual muy elevada muy grande y no os ha hecho falta conocer a esta persona en un plano amoroso para reconocer que es tu alma llama gemela porque tienes una evolución espiritual muy grande proclives a ser sensitivos ser intermediarios de un mundo con el otro me ha encantado esta lectura valiente zen como he dicho antes ya sabéis que yo miro tema de almas y amas gemelas en todos sus aspectos todas sus ramas lo que me propongáis yo lo hago pero insisto cuando es en la base romántica ya sabéis que suelo quitarle hierro al asunto insisto no me gusta no me gusta que la gente se vaya de un vídeo llorando más que cuando ha empezado a verlo porque la finalidad de estos vídeos es haceros sentir mejor haceros sentir que bueno es algo distinto a una relación amorosa normal y corriente que tiene su motivo de ser y que hay que evolucionarlo hay que trabajarlo entonces yo sé que a veces cuando veis los vídeos para algunos no es lo que esperáis pero a otros les ayuda mucho si entonces a veces ya lo habéis visto también a veces que yo cuando hago según que vídeo según que lectura según como sale el día la energía del día incluso hasta a mí me afecta alguna que otra vez he hecho alguna lectura de almas y amas gemelas que ha salido tan fastidiada que hasta yo misma le he dicho Dios mío no hago más porque es que me afecta emocionalmente pero no no hay que dejar de hacer algo que te gusta y que sabes que ayuda a otros simplemente hay que equilibrar la energía entonces yo muchas veces tengo que equilibrarme para no llevar más allá el drama de lo que pertoca entonces esta lectura ha sido una lectura de almas y amas gemelas que de momento no tienen una relación amorosa pero ayuda a entender muy bien el proceso también porque no siempre se da con el inicio de una relación amorosa se puede dar con el inicio de una relación normal y corriente y cotidiana ha hablado mucho esta lectura me ha encantado explica otra faceta del tema de las almas y amas gemelas una evolución otra rama y me ha encantado muchísimo entonces me ha encantado me ha gustado muchísimo siempre siempre me salto esa palabra a mí me pasa a veces que me salto palabras entonces bueno ya sabéis tarotaracen sirve para ayudar a entender comprender un poquito más no para que si venís a ver un vídeo porque estáis mal terminéis de ver el vídeo peor de lo que estabais esa no es la intención la intención es ayudar y si puede ser desde un punto de vista cómico mejor que mejor yo tengo también ese punto tengo esa faceta de cualquier cosa puedo hacer humor puede ser sarcástico puede ser ácido puede ser un poco socarrón pero sinceramente hay que darle un sentido del humor a todo a todo a todo porque el humor y la positividad nos ayuda a evolucionar en esta vida nada tan solo ha sido una breve reflexión mía que me ha venido en base a esta lectura pero a esto se dedica Tarot Taracen ayudaros a evolucionar soltar el dolor soltar el sufrimiento y entender mejor este proceso a través del Tarot y bueno no me voy a enrollar más espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya gustado esta otra rama de armas llamas gemelas y como digo siempre nos vemos o oímos en el próximo vídeo un gran abrazo valientes zen y gracias a todos los que estáis suscritos a los que veis siempre los vídeos a los que comentáis si no estás suscrito te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones ahora sí muchísimas gracias a todos valientes zen un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo